Desde el pasado 31 de octubre en la ciudad de Buga, se encuentra desaparecido el joven de 19 años, Andruth Londoño Ramírez. Según información de la Fiscalía General de la Nación, el adolescente vestía una camisa de color negro, pantalón sudadera de color gris impermeable, tenis de color negro y quien tiene tatuajes de forma lagrimal en sus ojos, tatuajes en ambos brazos en la parte del antebrazo. Si usted ha visto a Andruth Londoño Ramírez, puede comunicarse al número 2371930 de la Oficina de Desaparecidos del CTI de Buga.